Esta mañana ha sido recibido por el primer ministro de Estado de Israel para diversificar la cooperación entre ambos países. Han abordado temas de interés común que benefician ambos gobiernos. Sobre todo han abordado temas tendentes a reforzar la cooperación en los sectores de defensa, seguridad, agricultura, educación, sanidad, entre otros. También el día de hoy hemos firmado el acuerdo de consultas mutuas políticas entre ambos países para tratar cuestiones a nivel internacional que interesen a ambos gobiernos. Estos son aspectos que hoy hemos abordado en el marco de la visita que está efectuando a este país, amigo, su excelencia, traductor de Nueva York.